¿Y en casa? Sobre todo, ¿y en sí? Sí, necesitamos los tres puntos para seguir con chance de entrar a la Liga y bueno, fue lo que se logró, la victoria y ahora el siguiente partido. Y te vimos corriendo más, peleando más los balones, ¿tú ya estás bien físicamente? ¿Ya estás al 100%? Sí, me siento bien, me siento bien y con muchas ganas de jugar y como dices, no creo que no solo yo, sino que todo el equipo se vio mejor. Y te vimos que cuando hicieron el cambio saliste un poco molesto, ¿qué pasó? No, pues normal, ¿no? A nadie le gusta salir de cambio y menos en un partido importante como era este, pero no fue conmigo mismo, o sea, calentura del partido. Viene el partido contra el San Luis el fin de semana, un equipo que es de la ciudad donde tú naciste, ¿tienes algún sentimiento especial? No, creo que hay algún sentimiento de, bueno, ahí nací yo y mi hermano, ahí jugó mi papá, pero es un partido que necesitamos ganar y creo que vamos a ir mentalizados para eso, para ganar. ¿Crees que después de este partido del viernes pasado el Pachuca ya está como para ir en línea ascendente y cómo evitar caer en la irregularidad? Tenemos que ganar este partido que viene, el siguiente partido, que ganarlo sea como sea y ahí sí podemos ver diferente el torneo, ya vamos a estar en zonas de clasificación y va a ser totalmente diferente. Gracias, Nelito.